Y acá está. Así, disfrazada de vaca, detuvo la policía a esta señora de 32 años. ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde? En Nueva York. Bueno, los efectivos aseguraron que la señora realizaba actos obscenos y gritaba contra la gente que pasaba circunstancialmente, ¿no? Al momento de ser detenida, la mujer estaba alcoholizada, según se informó, y va a estar al menos 30 días tras las rejas. Pobre. Pobre.